Quito puso los primeros cimientos para convertirse a mediano plazo en la primera ciudad inteligente del país. El Ministerio de Telecomunicaciones garantizó la conectividad suficiente a través de Internet para que la cotidianidad de sus habitantes se desarrolle bajo la innovación y eficiencia de servicios. En poco tiempo aseguró el alcalde Yunda, en Quito se podrá desde un teléfono celular reservar un sitio de parqueo en los espacios manejados por el Cabildo o a su vez saber con precisión qué tiempo demora en llegar un bus de transporte público a la parada donde usted se encuentra. Estas y demás iniciativas ya se piensan aplicar como consecuencia de la ejecución de la estrategia Ecuador Digital que impulsa el Ministerio de Telecomunicaciones. Con ello, el ciudadano a través de la conectividad y uso masivo de Internet ganará tiempo con trámites y servicios que pueden hacerse en línea. Estamos empeñados en eliminar los peajes a través de dispositivos electrónicos ya usted pasa el número de veces por el peaje y le llegará a su estado de cuenta. El ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena destacó en el marco de la firma del convenio de cooperación con el municipio de Quito que la capital se encamina a ser la primera ciudad inteligente del país. Es decir, que se pueden hacer gestiones con Internet de alta velocidad desde el transporte público o que, por ejemplo, a través de los canales de televisión de señal abierta se puedan emitir mensajes de seguridad o prevención de manera instantánea y en tiempo real. Y el objetivo es que el acceso a la tecnología sea universal. Por eso hemos decidido renegociar todos los contratos actuales con las telefónicas que son las responsables de dotar de infraestructura a todo el país. y que esa inversión, que son cerca de más de 1.100 millones de dólares, sea reinvertida en el sector. Esto no será inmediato, pero ya se trabaja en ello. Ecuador Digital es el medio para que no solo Quito, sino todo el país sea innovador, moderno y competitivo. Javier Ceballos, Medios Públicos.